Si al igual que a mí, te preocupa la salud de tu familia, te comparto que puedes confiar en el agua de la llave. San Diego County Water Authority y sus 24 agencias se encargan de tratar el agua con una combinación de tecnologías que eliminan virus, bacterias y otros contaminantes. En estos tiempos de incertidumbre por COVID-19, no necesitas salir a comprar agua. Ten la certeza de que al abrir el grifo de tu hogar, vas a recibir agua pura, totalmente segura, para cuidar tu salud y la de tu familia.